Atardecer en la ciudad de Cali, profesionalmente en Siloé, hoy miércoles 24 de enero 24, estamos acá en la Recocha del Barbertis, pero por el momento estamos haciendo este atardecer, muy caluroso, ya vamos a las 5 de la tarde, todavía el sol está muy fuerte en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, todavía hay una temperatura de 27 grados centígrados, estas horas de la tarde de este miércoles 24 de enero de 2024, así es un atardecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en Siloé, deja de ventar un poco, la bandera se queda quieta, y nosotros continuamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Estamos desde afuera de la cancha del Coliseo del Pueblo, en este atardecer en la ciudad de Cali, que especialmente en la barriga de Siloé, en el calendario de 24, que también ya estamos repartiendo los últimos, comienza a meter otra vez, y la bandera de colonia más alta y más grande, vuelve otra vez a oscilar, los pajaritos en las ramas de los árboles, acá en la montaña mágica de Siloé, en este bello atardecer. Visto desde la cancha del Pascualito, acá en el Coliseo del Pueblo, y la bandera más alta de Colombia, que a veces oscila por el viento, a veces no, con los pajaritos. Bueno, seguiremos viendo más videos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, continuamos en un torneo en la de coche al barrio Ortiz, en este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, con Cristo Rey de fondo y en el audio con Siloé.